La Biblioteca Municipal de Ginés situada en la Casa de la Cultura El Tronío ha recuperado esta semana su horario habitual, por lo que tras los meses de verano, la sala vuelve a abrir de 8 y media de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente de lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. Con ello se pretende facilitar su uso por parte de toda la ciudadanía, que dispone en este recinto de unas instalaciones modernas y funcionales situadas en la céntrica Plaza de España. La Biblioteca ofrece a los usuarios multitud de servicios gratuitos, como el préstamo de libros y audiovisuales a domicilio, acceso a Internet, zona Wi-Fi y consulta de la prensa diaria. También dispone de una amplia zona de estudio situada en la planta alta, así como una sala infantil juvenil. Actualmente la Biblioteca Municipal cuenta con más de 4.300 socios y cerca de 17.000 volúmenes a disposición de la ciudadanía, lo que la convierte en un claro referente tanto para los estudiantes como para los amantes de la lectura.